Quiero dedicar este pedazo de tema para todos ustedes, la bien pagada. Quiero dedicar este pedazo de tema para todos ustedes, la bien pagada. Quiero dedicar este pedazo de tema para todos ustedes, la bien pagada. Quiero dedicar este pedazo de tema para todos ustedes, la bien pagada. Quiero dedicar este pedazo de tema para todos ustedes, la bien pagada. Y le paga muy temo él No te engañes, quiero otro No creas por eso que te traicioné No caí en su brazo, me dio su esfuerzo El único beso que yo no creé Madre mía, yo no me llevo Entre estas paredes que van a sentar Penas y alegría que un día me dirá Y esas joyas riudas en otros días Bien pagar, me llevo en labios Bien pagar, me llevo en labios Porque tus besos cubran Y así me supe entregar Por un día más nada Bien pagar, bien pagar Bien pagar, cuite mujer Bien pagar, me llevo en labios Bien pagar, me llevo en labios Bien pagar, me llevo en labios Bien pagar, porque mis besos cubran Y así me suman tu regal Por un puñado más grande, fíjala, 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 mujer. Gracias.